Hoy se casó el guito de la coche ¡Grito! ¡Mujeres chingonas! Cuando nos regalamos a la moda, la moda la celebraba A ella por la rumorosa, la moda la celebraba A ella por la rumorosa ¡Váilame! ¡Váilame, báilame, báilame! ¡Para mi compa Irving! ¡La moda la celebraba en la selva del Coyote! La moda la celebraba en la selva del Coyote Estaba lobo a Colonte, cantando en el retiesote Estaba en el borrachote Cuando llegó este Colonte, cuando llegó este Colonte Cantándoles el mitote ¡Ya se cansaron! Hoy se casó el guito de la coche ¡Báilalo, báilalo, 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 báilalo! ¡Muévela, muévela, bújala! ¡Muévela, muévela, 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 muévela! Hoy se casó el witla coche Y aquí se ve el azul azul con este baile que es una bomba Para bailar este es una bomba, para gozar este es una bomba Todas las mujeres lo bailan bomba y las mujeres lo bailan así Así, así, así todo el mundo, una mano a la cabeza Una mano a la cabeza, un movimiento sexy Una mano a la cintura, una mano a la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a penear, suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Hoy se casó el Guitlacoche 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 Hoy se casó el Guitlacoche